¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Uguenet! ¡Gol! Y muy buen gol, empezando por el sector izquierdo con un buen desborde, un buen centro que queda pasado Campestini. Saldaña también no consigue y después Alvarado, el hombre que lo dijimos en el primer tiempo fue. El Pato Vidal, por dentro Silva, el pase para Silva, el remate de Zurda que metía en el arquero Sotomayor. Se ha jugado el rebote y el tiro de media distancia difícil con bote. Balón por ese lado, con seguridad, centro aéreo, cabezazo de Uguenet y lo tuvo, y lo tuvo, lo tuvo Melipilla. Era, era el empate de los potros solitarios. El centro desde el sector izquierdo, encuentra el cabezazo de Uguenet pero muy frontal, muy frontal a las manos del portero López. Pancho Lara le pega, no abre con Alvarado, que está inspirado, le pega, centro. Y lo pudo Lara. Tampoco el Nacho. Le va al paraíso. Lleado, se equivoca en la salida, el conjunto canario, el derechazo de Vidal. Las manos del arquero Tornación, el primer aviso, primera aproximación de los potros. Cristófer Perlos, ¿con quién se pregunta Cristófer? Lame, lame, le dice Uguenet, le pega, afuera. Remate de Zurde y por poquito el argentino y el empate. Con Navarrete, el centro aéreo, cabezazo de Uguenet, salió pase con Cortex. Sí, muchachos, hoy la nueva tarjeta amarilla, después de esta sigo. Centro, buscando Uguenet, está el primero. Para Maxi Cerato, mientras estaba en el piso del pájaro Gutiérrez, pidiendo y mostrando cómo le quedó la pierna, le quedó marcada y le pedía. Michael Silva, de la Uguenet, pasa y pasó. El formado New Soul Boys, centro aéreo, al área, cabezazo, no alcanza a llegar el pato Vidal por el otro lado. Cantillana, Uguenet, cambiando el programa, ojo que viene López. Uguenet, intenta llegar a la marca, Vidal sobre la diestra y al centro que me ha pasado. Ojo con el golpe de cabeza. Uguenet, cabezazo de García. Cae Uguenet, hay falta sobre el trascendido. El abdomen, el arquivo de la Ginzangüesa. Ya me vas a contar Sebastián Díaz por los próximos rivales de ambos. El pivoteo de Uguenet, Alvarado, un papelero. Que resuelve bien, que saca en el fondo. Espalda de Uguenet, en control, pasa y pasó Vidal. Tiempo. Palom para Ignacio Uguenet, cubre la pelota el argentino de espalda. Mercadilaria intenta el Nacho, mete un cabezazo, una pierna amenazante que dice el árbitro. Pero hay falta. García Huiza, la pide Ignacio, el Nacho Uguenet. El trascendido se le dan a él de pecho con el árbitro que dice el juez. Llegando a los 28 puntos. Alejándose de los últimos lugares. La tabla. Y juega a través de envío directo para Uguenet, Vidal. Jugando con Penros. A media stati. Inchahí, Ignacio Uguenet. El ascenso Bitson 20-22. Y viene Ignacio Uguenet. Marcado por Troncoso, no pudo. El tío era con sus ayudantes, por supuesto, con parte de su cuerpo técnico. Para que la suerte, finalmente, hasta adelante Tignado. Pero un recuperado. Pilla. Jugó rápidamente el conjunto de los puertos. Una maniobra por el medio de la cancha. Intenta empuja. Está Ruiz. Cantando Uguenet. Avanza Plastis. Cayó. Cambio posición por posición. Cuando va el Nacho Uguenet. Va a meter al área peligro. El centro para Alvarado Paseado. Salta Uguenet. Intenta llegar Cortés. Llegó. A la Universidad de Concepción. Locales nuevamente ante Deportes. Recoleta. Y una fecha más. Tendrán que ir a Calama para enfrentar a Cobreloa. Responde Sanhueza. Saltaba y ganaba Uguenet. Va Ignacio. Con todo. El cuadro de azul. Entraba el Nacho González. Al arco que está defendiendo Sanhueza. Y ahí es cuando pierde la energía también, sobre todo los delanteros, para llegar con potencia al arco de arriba. La figura también del encuentro hasta el momento, el ex cliente, el distinto, el que marca los... Ignacio Barnechia el día de hoy, creo que la defensa de Melivía lo ha parado bien, lo ha tenido bien. Cantillana. Hicimos momentos, centro de Cantillana, cabezazo de Uguenet. Va a salir López. Cae la zona candente que dice el árbitro. Devuelve esta pelota Cortés. Atención con la lucha a la entrada del área. Le va a quedar, atención, al conjunto de Melivía. Con el toque atrás de Uguenet. Precontacto con la pelota de Toro. Paso para Ignacio Uguenet. Y el pio, tío, rompe.